Solamente reconocer que al cumplir 18 años, como muchos de ustedes creo que deben haberlo cumplido, deben haber estudiado la cuarta, pero no se sienten igual de cumplir 18 igual. Entonces, hay gente, tengo que reconocer los derechos con los cuales ustedes deben negociar de aquí para adelante, pero sí, respetamos mucho a la sociedad con los cuales ustedes nos vieron crecer. Yo solamente quiero formalizar también que tengo muchos recuerdos también cuando cumplí 18, y ya pasamos mucho. A veces se abocan siempre a lo que es de saberse respetar, de saberse estimar, de saberse dar amor ante todo, porque yo creo que estamos para ello, tenemos que ser muy solidarios, y creo que mi hijo no va a hacer la decepción como todos ustedes también. Saludo a ellos y doy mi reconocimiento porque mi hijo al cumplir 18 va a ser mejor que a uno, y también ustedes tienen que ser mejor que a uno. Saludo a ellos y un aplauso. ¡Bravo! 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 en el barrio aca se debe encontrar un poquito de calma de generidad para que puedan tener que escuchar gracias por haber venido a sus las conversaciones de mi hijo y eso es lo que ya está. A todos. A todos los pacientes de acá la promoción de mi colegio. A todos los pacientes de mi capilla, a mi familia. En especial, le doy gracias acá a mis dos padres que gracias a Dios están conmigo. Decirles que para mi es muy importante que tuviera 18 años porque... 18 años se cumplió solamente una vez, ¿no? Quiero decirles que en todo este tiempo la etapa que he pasado yo he conocido muchas personas y me da el gusto de que esa persona se tenga toda mi vida reunida. En estos 18 años que han pasado, he pasado miles de cosas. Creo que son más buenas y más buenas. Gracias por él. Y muchas gracias por que estén todos presentes acá. ¡Bravo! Estén todos presentes. Vienes aquí un honor para mí. Feliz cumpleaños. Y espero que se den un mejor amigo. ¡Muy bien! ¡Abracos! ¡Bravo! 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 Bien, gracias, pues. Dere, tienes que ser acá a tus padres, espero que le den las gracias también. De hoy en adelante, que es lo que le haría. Ya le es un minuto, ya le es un joven, ya le es casi un adulto. Le hablamos de la experiencia. Y espero que saquen los provechos en este 90 paquete. Y abrazo.